Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de entrega de cartas de naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El evento fue encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Casabón. El evento de hoy es muy conmovedor y tiene que ver con muchas vidas, muchos sufrimientos frecuentemente, porque México, como ustedes saben, ha sido un país abierto históricamente a recibir a quienes son perseguidos, perseguidas, a quienes sufren, a quienes necesitan respaldo y consuelo, y esa es la tradición mexicana. Entonces, en primer lugar, hoy hacemos honor a esa tradición y la recibimos con los brazos abiertos, a todas y a todos. Entregarles este documento es un privilegio, yo sé lo que significa para cada persona que estaba aquí y a sus familias. Varias de las personas y sus familias que hoy nos acompañan, México es su hogar y hoy oficialmente lo que estamos haciendo es reconocerlo y compartirles lo más preciado que tenemos, que es nuestra nacionalidad. Nosotros estamos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, pero nadie nos preguntó, nacimos en México y lo amamos y lo defendemos. Pero ustedes están eligiendo nuestro país para tener su nacionalidad, ser mexicanas y mexicanos. Esa elección es el más grande compromiso que se puede tener cuando eliges una nacionalidad. Quien entregó 103 cartas de naturalización que otorgan la nacionalidad mexicana a personas de más de 25 países que lo solicitaron voluntariamente y cumplieron con los requisitos que las leyes mexicanas establecen. El canciller Ebrard tomó protesta a las nuevas personas mexicanas y la cantante ahora mexicana Mon Laferte entonó el himno nacional acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, Agencia Informativa de México.